Hola y bienvenidos a un nuevo vlog Ya vamos mirando el partido Decid, decid Decid lo que ganes Juan se ganó mejor deportista Cuando no se regresa Nooo Y para Pará Y decí como te sentiste Contá tu Hola Yo amo el deporte Yo vivo del deporte Y me dijo Me dijo Se me cae el tripo Se me cae el tripo Pará Yo estoy con un problema Si ocurre en todo En todo el deporte Y si no es bueno Le mete huevo Yo creo que me lo merecía Para mi también Vamos Juan se Dale 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 Te voy a hacer una fiesta de fútbol Pero es que me lo rime por la fiesta de fútbol Yo soy un papá Yo soy un papá Ah pues yo me expulsaron El perro va así por donde el codillo A mi también me expulsaron Me pego una patada mal y me echaron Era campeon del equipo Era campeon del equipo Terminé con mi abuela Y mi abuela me dijo ¿No haganle más fachino? Abuela Tanto Abuela Abuela Dios mio No grabamos todo el día porque estuvimos en la pileta Juan se decía algo El de Porto El de Porto Si Caiteta Ay no 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 se puede Este tipo ¿Cuántas otocas te podes meter en la boca? Dale caro grabaste Un nativo Un nativo Un nativo Un nativo Pero si maticarla No vales Espera ¿Cómo era el bunny bunny channel? Un nativo Y al final deciste otocas Seis 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 En mi caso siete Siete Ocho Nueve Diez Cuatro Cuatro Ya esta porque te vas a morir ahogado Basta Me canse No me voy a fomentar este tipo de contenido en mi canal Vente 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 Basta Juan se te vas a morir ahogado Basta 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 B tutto Basta No es muy trago Trap En mi canal En esta ¿Pero para que? Habla yo sola en este canal Estoy diciendo Es un canal de todas Yo te doy contenido La van a perder más curtiva De tu El de Si, veni Vamos a enseñartelo Venlo Ela lo take Como Practicar Dir Te 4 5 6 7 8 9 y nada, tomas el sueldo cuando no lo mandas dale, caro, ponelo en un sitio todo el video flores, todo así va, dale ¿verdad caro? te perdí, boluda la camarera va a ser perdido el foco del contenido y ahí cuando haces el segundo haces una vuelta como viste, como el saludo ese 1, 2, 3 4, 5 ok, vamos hasta ahí flip para papi flip para papi flip para papi no, no me sale me gusta la cumbia es de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha muy bien Diego, boludo crazy maradona Diego muchachos dale, boluda quiero aparecer yo no sé grabar yo no sé grabar chino no, pero yo quiero una toma sexual de chino chino retoce un poco haces tomas sexuales tuyas voy a caminar normal ese cuerpecito es de deporte paisita soporte siempre la moviendo nadie le tumba ese guillet anda buquea con la pastilla desde ese after en Sevilla a la bebé nadie le tumba ese guillet luce bien como habla de esa chori con su amiga se da un show y publica en su story la buena vida un doctorado en el party de trofeo mami siempre tú hiriendo corazones me tiraste al fondo como haces esos labios coronos tu muñeca ori pa' que te sientres un trono ahora querés verme pero yo no me enamoro y ese booty si me deja me lo revo y son mil veces mil poses mil besos a tus brazos me arrojo y me rezo si contigo baby me tropiezo vuelvo y sin alguna duda tu corazón te haré la conversa no necesitabas tener la dos mano libre para la otra esa soy yo en la vida la camina de hace un rato julie que estás en el turno del chamuyo por eso soy yo en la vida chicos what the fuck me re carol no, no hagan eso vamos a los juegos yo voy para chicos no, contá lo que vas a hacer no, no cuenten, cuenten vamos por cogernos a una vez a quien era mayor ¿qué te pasó acá boludo? se le rompió la disco flaco no se puede romper saludos 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 aburrido del mundo, llorando a mis amigos jugando al fútbol uno que juega muy bien por si quieren saber Juan y un bajo abuelita me hablan al 5, 4, 3, 2 a ver dale 1, 2, 3 dale dale no te vas chique muy bien chicos, muy bien que opinas chique boluda voy que hizo vas a verse de mi vlog no dale es hipico nos ve para mi el amor es para mi el amor es que me regalen el ultimo iphone es una materialista de mi para mi el amor che soy un tomate un pato un pato un pato boludo hizo el casting para masterchef cocinando un pato de naranja y ahora va a cocinar ese ay que feo que yo hace eso chicas no hice ningún casting para la masterchef bueno que, contanos algo que te pasa hola hola como te son toda toda tu experiencia tenemos una experiencia que hayas tenido en tu vida y nada una de hecho estaba en un lugar pasó algo gran cosas horribles me tuve que ir de ceruaje amigas no tienen oida no te das cuenta total eso uy bauti pará salís en el video y viste que me habías dicho que no que no que no querés aparecer cuidado correte un poquito lo que pasa mal es que es el de naranja salís lindo igual ahí sal de aesthetic pará pará ahí salís sal de aesthetic pero lo como para más justo te corta para eso te la pollo para que te caes la tu jajaja o te lo no que haces da el mate que haces otra noche ¿cuál y dos? tu t'a loco primo guarda, guarda si, que quede si, que quede ¿tú? ¿tú? ¿es otro hijo de la parte del vlog? hola chea la que me quieran que te diga bauti mi embajoso se anhela hagamos tipo preguntas vos querés eso me haces el vlog ahora sí bauti con ay ya ay yo Vamos a hacer una encuesta Cheme, las perritas que andan solas Y buscan dueño Arroba Agustin Sanera ¿No es Agustin? Bueno, listo, bancatela Chau, voy a hacer otro momento Decime un concepto del amor en una palabra Dale Saludá ¿Cómo el concepto del amor en una palabra? Dale boluda, rápido ¿Pero qué? ¿Cómo te escribí? Confianza, muy bien Comunicación y cariño No, una, una Dale, dale Yo tengo que pensar Fracaso Yo tengo que pensar Fracaso, bien Vos decila Farnes Muy bien, muy bien Este es el fracasado de mi ex Yo tengo una Mili Mili, esta parte es censural Y vos, dale Concepto de amor en una palabra, rápido Si no, tenés el TNN Dale, rápido Comprensión Para, ahora, unos cuentes Y vos Sí, mutualidad Pero eso no es un concepto No importa, decílo Bueno, vale ¿Vos? ¿Qué hay que decir? Decíle vos Concepto de amor en una palabra O amor en una palabra Para mí O amor A ver Concepto de... Concepto de concepto Sí, bueno No es complejo No es complejo Te deja pensarlo ¿Qué querés que grabé? ¿Cómo le diamos de comer los patos? Mira, mira ¿Qué me estoy sintiendo? ¿Me golpeaste? ¿Me haces a qué cabecé? Mira cómo comen el negro Está comiendo el batoma negro ¡Qué ganan rápido, boludo! Ya estaba jugando Pobres patos ¿Concepto de algo? ¡Concepto! ¡Muy bueno, boludo! ¡Los! ¡Muy bueno, boludo! ¡Hemos ganado el mundial! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, boludo! ¡Muy bueno, boludo! Que no te guste, no te guste la miedo Es más dulce y duro, ves? Hay que negociar Si no, no nos llevamos una cuerda Los chicos, a mi me va a caer el pastor Vamos a poner la canción en contra No, me estas bailando Dale No, Chupi, necesito bajar el baño Dale, espera Hola gente, yo, yo bailo Soy Sandu No ¡Santo Vlogs! ¡Santo Vlogs! ¡Santo Vlogs! Es buena palabra de YouTube Yo no me suscribo a este video No, esto es malo Ella no se suscribe pero suscribe a este video ¿Esto es algo muy complicado? Esto es algo muy complicado Tien Tien Cuatro Tien Empecemos Mi mejor La tenera Ella es inteligente Tú eres inteligente Salta Segel Estas bien Tienes que ser inteligente Estas bien Tú eres inteligente A mí ¿De qué quieren? Estas bien Te escucho Bueno, hasta acá vamos a dejar el vlog Este medio pedorro Porque fue un rejunte de muchas partes De diferentes días Me entretuvo mucho a hacerlo, grabarlo y editarlo Me re gusta Y me cago de risa Y es más que nada para eso Así que nada